Bienvenidos a la expansión de Hot Wheels Monster Trucks Me la he comprado para que veamos todo lo nuevo Los nuevos coches megachetados Los nuevos mapas y ver que secretos nos trae Quedaos hasta el final para verlo porque hay nuevas pistas muy peligrosas Y empezamos viendo los coches Este es el Race Ace Mirad lo que guapo pedazo de ruedas Mola mucho Dejadme en los comentarios, hay 5 nuevos ¿Cuál es vuestro favorito? Luego tenemos el Tiger Shark ¡Wow! Este está muy fresco Tiene una aleta por arriba, por detrás Me gusta mucho, en la vida real alguien nos tiene, están brutales Continuamos con Demo Derby ¡Wow! Con grafitis, las ruedas rayadas Este tiene mucho flow callejero Continuamos con Boneshaker ¡Wow! El esqueleto Míralo, este da incluso un poco de miedo Este es de los malotes Muy guapo Y por fin, y el final, el 5 alarm Este parece el de bomberos, ¿no? Es como el camión de bomberos Pero en Monster Truck Pues mi favorito, mmm... Aún no lo sé El vuestro, dejadlo en los comentarios Bomberos El calavera El grafiteado El modo Shark Tiburón O el clásico Vamos a probarlos Como ya sabéis Hemos hecho un poquito De los mapas De Hot Wheels Aquí tenemos La ciudad Y hemos desbloqueado ahora Esta zona nueva Que es la zona de Monster Trucks Ahora la veremos Y además Tenemos también La zona de Batman Que me la he comprado En la expansión Y la zona de Looney Tunes Aquí a la derecha Que también la tengo Si queréis que hagamos Looney Tunes o Batman Tenemos que llegar a 2000 likes En este vídeo Confío en vosotros Y ahora sí Vamos a hacer esta carrera de aquí Para poder pasar a la siguiente Ir para abajo en las carreras Y desbloquear la de Monster Trucks Ah, mira Esta ya la tenemos Pasamos aquí Primera Luces, cámara, acción Alcanzar el podio Y quedar en primer lugar Para que nos den algo secreto Y para eso vamos a coger Un Monster Truck Podríamos coger cualquier coche De los que tenemos en la colección Pero vamos a coger un Monster Truck Ya que estamos En los Monster Trucks Así que allá vamos Tengo muchas ganas De probar cómo funcionan A ver si podemos chocarlos a todos O qué es lo que pasa Y voy a empezar Con el clásico Race Ace Vamos allá A ver si nos gusta Si es bueno o no Y este es el nuevo mapa O no O aquí desbloqueamos el nuevo mapa Aquí desbloqueamos el nuevo mapa A ver, a ver Que lo vea yo bien Bueno Está ahí Está ahí el nuevo mapa Está ahí delante Vale Quiero que ¡Hala! Esto sí que está guapo ¿Eh? Mirad, mirad, mirad Hay muchas cosas finas Filipinas Me apetece darle caña Lo que hace tiempo que no juego A ver cómo se me da ¿Eh? Porque no me acuerdo muy bien Vamos a ver Tres Dos En el dos hay que acelerar ¿No? Ahí está No me ha salido No me ha salido el acelerar Terrible Había que darle en el dos Pero ahora sí Le doy caña Y madre mía Por ahí tiene otra vez La gran roca Que no me pegue Que no me pegue Que no me pegue ¡No! Me ha tirado No me puedo creer He tenido que reaparecer Y me he puesto noveno Terrible historia Madre mía Esto es lo que os hablaba La nueva dificultad De los nuevos objetos temibles De los monster tracks Vamos allá No Madre mía Que te puedes caer al vacío Y ahí tenemos Como los biomas ¿Habéis visto? Vale, vale, vale Ahí está el bioma del desierto Que lo iremos viendo Iremos probando Madre mía Esto se complica Amigos Esto se complica Voy cuarto Tengo que volver a ponerme en cabeza Cuidado Y entramos en la zona del desierto ¡No! Me he chocado Es que aún no me lo conozco Y me he chocado Maldita sea Mirad que guapo está Mirad que guapo está ¡No! ¿Qué están haciendo? Tequendo Terribles acontecimientos No me lo puedo creer Es que me he empanado Y la he liado Creo que esta carrera Me va a costar ya mucho ganarla Pero no pasa nada chicos La esperanza es lo último Que se pierde Si no Probaremos ahora Con un coche mejor Con el de la calavera O con el shark Creo que el shark Tiene más velocidad Vale Que estoy aprendiéndome la pista Esta pista es muy loca Vale Giramos aquí Entramos otra vez en el hielo Vamos por la mitad Giramos un poquito Y me he pasado Me he pasado chavales Pero bueno Entramos por aquí Y no pasa nada Que no hunda el pánico Y que no me dé La maldita piedra ¡Qué locura! No puedo más Vamos allá Tira por aquí Checkpoint Vamos ¡No! ¡Wow! Los monster tracks Son muy difíciles De controlar Van como locos Van como locos No pasa nada chavales Podemos hacerlo Equipo de Gendo Esta pista Esto es el multiverso Esto es el multiverso De la locura Vamos allá Remontamos Chocamos a uno Chocamos a otro Están todos ahí Venga Los tenemos No te caigas No te caigas No me choques Ratón Los tenemos Los tenemos a tiro Dale caña al turbo Mira donde nos metemos En la zona Nocturna secreta Vamos por aquí Estos son como Minimundos en miniatura Pisamos a uno Pisamos a otro Nos tenemos que volver A poner en cabeza Amigos Vamos allá Para eso tenemos Al monster tracks No ¿A dónde vas? ¿A dónde vas amigo? ¿A dónde vas? La liaste Esto es más difícil De lo que No Madre mía Se nota que no soy Conductor de monster tracks Me tengo que sacar El 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 carnet especial Para llevar monster tracks Porque madre mía Qué complicación Podemos hacerlo Equipo de Gendo Gira por aquí Frena por allá Madre mía Qué auténtico desastre ¿Sabéis lo que os digo chicos? Que vamos a salir Vamos a coger Otro de los monster tracks Esta vez vamos a coger El más rápido Porque este No me acaba de convencer A ver Velocidad Velocidad Este es el que más tiene velocidad ¿Lo veis? Velocidad El bone shaker Pues vamos allá Bone shaker Luces, cámaras Acción Ahora sí Nos concentramos Y vamos a quedar Primeros Y así vamos a desbloquear La caja secreta A ver Qué nos sale Vamos allá Bone shaker Preparados Tres, dos, uno Y acción Vamos Dios Como se nota que este Tiene un buen reprise A toda máquina Me ha adelantado otro Cuidado Pero ahora yo le voy a chocar Toma Amigo Vente para acá No tengo que darme No tengo que darme contra la bola Perfecto Buah Lo de la bola está complicadísimo Vamos primero Perfecto Vale No hay que perder la delantera Hay que centrarse Yo lo que no sé Es cómo son los coches De los Looney Tunes La verdad Tengo curiosidad Y tengo ganas de verlos Llegamos por aquí No te caiga No me lo puedo creer Una curva muy complicada Teníamos mucha ventaja Así que no nos han podido Pillar aún Porque estamos genial ¿Cómo se mira atrás? Uh, así Vale, vale Cuidado No me choco No me choco No me choco Let's go Vale He pillado el truquillo aquí Buena, buena, buena Las curvas Las pilla bastante finas El Monster Strike Cuidado, cuidado, cuidado No derrapa mucho Cosa que me gusta Tiene su cosa buena Y su cosa mala Madre mía Qué locura Mira, mira, mira Derrapaje fino Filipino Aquí un 180 grados Let's go Vale Esta zona es muy loca Aquí te chocas Te mueves Te giras ¿Dónde hay que ir? Por aquí No No te choques, amigo Dale al turbo Hay que pillar ese Lupin Hay que pillar ese maldito Lupin Vale, vamos todo recto Giramos la curva La pillamos encerrado Pillo tercera Sí Pasa cuarta Los ventiladores me impulsan Y pillo el turbo Llegamos a las cavernas heladas de Ice Age Vale, ahora aquí hay que tener cuidado Porque hay zonas en las que hay que pillar curvas cerradas Aquí, aquí, aquí Aquí está la primera Vale Me he salido un poco Pero bien, 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 bien ¡Uy! De momento no me he chocado Se nota que ya no es la primera vez que hago este mapa, eh Es que los pilotos de Fórmula 1 No sé si lo sabíais Pero antes de hacer una carrera Practican mucho Incluso practican en simuladores En simuladores de ordenador Una locura, amigos Ahora estamos yendo por el cielo Y ahora toca lo de moverse de lado A ver cómo es Esto no sé cómo se hace Wow Muy difícil, eh Muy difícil No, vamos bien, vamos bien, vamos bien Podemos quedar primeros, eh Si quedamos primeros Desbloqueamos una caja secreta Espectacular jugada Por cierto, tengo una pregunta para vosotros, chicos Estos juegos de coches Preferís que los vaya haciendo de vez en cuando ¿Era por aquí o no? ¿Era por aquí o no? ¿Le he liado o no? No sé si era por aquí o le he liado, eh De verdad os lo digo Vale, era por aquí Menos mal Estos juegos de coches Preferís que los haga aquí en Tequendo Juega O os gustaría que llegue a un canal Adrede de carreras Que se llame Tequendo Carreras Y que haga más a menudo Juegos de carreras Dejadlo en los comentarios Si no puedo hacer de vez en cuando Juegos de carreras aquí Y si queréis ver más a menudo carreras Pues haré un canal especial de carreras No lo sé, lo tengo que pensar Porque ahora pronto sale un juego de carreras nuevo Que quiero probar Que es de Disney Súper guapo Que lo traeré al canal Y lo disfrutaremos todos aquí Pero tampoco quiero llenar el canal De juegos de carreras todo el día Así que Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Estamos a punto de llegar a la meta, eh Estamos a punto de llegar a la meta, chicos No me lo puedo creer Luces, cámara, acción Luces, cámara, acción Let's go Mira, 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 mira Y... Primero Increíble Mira, mira, mira Qué bueno Guapísimo Ahí está Primerísimo Y ahora vamos a abrir Una caja secreta Y pasaremos al siguiente nivel Donde tendremos una caja secreta Aún mejor A ver qué nos sale Mira, mira, mira Caja sorpresa Confirmar Quiero abrirla ¿Puedo abrirla? Caja sorpresa Quiero abrirla Vamos a verla Seleccionar Abrir caja sorpresa obtenida Sí Vamos a ver qué tiene, chicos Todos dejan un like 2000 likes Sí ¡Uh! Qué guapo ¿Quieres desguazarlo? No Está muy guapo Surf and Turb Es como un coche surfero amarillo Y lo que no sé es cómo ve por delante Porque mira El motor le tapa todo De locos Y ya no hay más cajas No, no hay más cajas Vale, podemos ir por aquí Al lado El lado Oh Es una contrarreloj eso, eh Oh, ¿dónde podemos ir? O al otro lado Que tenemos esto Pues vamos a hacer otra carrera Carrera en primer lugar Para alcanzar el podio Vale, ahora Vamos a probar uno Que no sea tan rápido Pero que tenga Este Tenga potencia de aceleración Tiene más aceleración Este Me gusta Tiger Shark Vamos a probarlo, amigos Este circuito es un poco diferente Así que no me lo conozco A ver qué pasa ¡Wow! Estas zonas mini maquetas Me gustan mucho, eh Están chulísimas las mini maquetas Hot Wheels Monster Tracks Oh, mama Mola mucho, eh Lo de las bolas La verdad es que es muy complicado Y me da un poco incluso de miedo Pero equipo de Kendo Podemos hacerlo ¡Vamos allá! Está muy guapo este No sé cuál es mi favorito Al final os lo diré Vale, nos lo vamos a pasar Para abrir otra de las cajas secretas Tres Dos No lo he hecho suficientemente rápido Nos tocamos Mira, hay otro Monster Track ahí delante ¿Habéis visto? ¡Eh! ¡Fuera de mi vista! A chocarse a otro lado Vamos, 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 vamos Chócate, chócate ¡Uy! Esta zona está muy guapa, eh Esta zona de las cavernas Muy complicada ¡No! Había que hacer un pequeño derrape Aquí se podía ir para un lado o para el otro Es que esto de que haya conos Me raya un poco, eh Porque a veces no tengo claro Si es para un lado o para el otro ¡Madre mía! ¡Vamos allá! Esquivando la bola Estudio 3 Allá vamos Let's go ¡No! Chocadiña rara Chocadiña rara ¡Oh! Se ha estampado contra mí Como yo soy más fuerte ¡Ah! Lo siento, amigo ¡Chúpate esa! ¡Vamos allá! Checkpoint Checkpoint Seguimos avanzando ¡Cuidado! ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡No te caigas, amigo! ¡Mira lo que se nos viene por delante! ¡Vaya locura! ¡Ahí va! Estaba mirando hacia atrás Y me he chocado ¡Mira, mira, mira! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Iji! Las bolas Las bolas Las esquivo Las esquivo ¡No! Contra alguna bola Me tengo que dar siempre Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ira esa curva, amigo! ¡Epa! ¡Uh! Los tengo que me pisan los talones, amigos No puedo hacer ni un fallo Un paso en falso Y me voy para la lobby ¿Es por aquí o no? ¿Es por aquí? ¿Por dónde es? ¿Es por dónde es, eh? Por aquí, sí, sí, sí Por aquí Tiramos en la curva Vale, mira, mira ¡Qué guapo! ¡Mira, qué guapo! ¡Mira, qué guapo! ¡Buenísimo! Giramos a tope ¡Vaya giro más encerrón, eh! Más encerrado Cuidado, me choco con todo Me choco con todo Pero paso porque soy un Monster Truck Las barreras con un coche normal te chocas Pero con el Monster Truck pasas rapidísimo, eh Brutal, ¿vale? Estamos en la vuelta final, amigos Vuelta final No me hacen nada las barreras, eh O sea, no voy tan rápido Pero las barreras, mira No me afectan en absoluto ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! El Monster Truck ¡No! Bueno, aquí no era La he liado La he liado con el carrito del helado Vale, aquí se puede ir izquierda o derecha, eh Hay muchas posibilidades El multiverso de la locura 65.000 millones de posibilidades Como diría Doctor Strange Cuidado, amigo Cuidado Cuidado Salimos volando Giramos por aquí Vamos por allá La zona helada ¡Eh! Como me gusta la zona helada Cuando la disfruto yo solito ¡Sí, señor! Mira, mira Que bueno Guapísimo ¡Ah! Perdón, me he empanado Es que es tan bonito el morro del coche Pero creo que en las zonas de hielo La gente se resbala Y los Mortis Track no se resbalan Tenemos ventaja, amigos Tenemos ventaja Let's go Ahí estamos Y vamos a ver Que me toca En la caja final Secreta definitiva ¡No! Siempre me tengo que comer alguna piedra Vale, bien Hemos pasado No problemo, my friend No problemo Cuidadito Buenísimo Derrape bueno También tengo que ir Tengo ganas de ir a los mapas De los Looney Tunes, eh Tengo ganas ¡Wow! Cuidado, amigo No, por aquí no era Por aquí no era, crack Me he equivocado Me he equivocado Todo recto Todo tieso ¡No! Pequendo, ¿qué estás haciendo? Que estás en la recta final Última vuelta No puedes perder ahora Los tengo ahí Los tengo detrás Se me pisa los talones Cuidado A toda máquina ¡No te es cámara de acción! ¡Qué bueno, eh! Espectacular Última Y llegamos a la meta No puedo estar más tenso Y me van a dar ya Definitivamente Mira, mira Ataca, 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 ataca ¡Wow! Vamos, mira La curvita Derecha o izquierda Nunca me aclaro No Aquí por la izquierda No se puede ir ¡No! ¿Qué haces? Que los tienes detrás Estás en la última vuelta Y te van a pisar los talones Y te van a ganar Al final justo No me lo puedo creer ¡Espabila, loco! ¡Uh! ¡Vamos allá! Toda máquina Estudio 3 Giramos Venimos Mira, mira, mira ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! El hielo ¡Oh, yeah! Vale, un giro por aquí Se viene ¡Vamos! Cuidado ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Eh! ¡No! Madre mía Este giro es criminal, eh Además un puente Que no tiene ni barreras Ni nada Te caes Y te la pegas terriblemente Vale, estamos bien Curvita buena ¡Wow! Los demás los tenemos ahí, eh La locura Sin mirar Sin mirar ¡No! Es decir, consigo pasar la bola sin mirar Pero no No ha podido ser No ha podido ser, amigo ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Vamos allá! La zona del hielo Es una locura, eh Es una locura No te subas al árbol, amigo ¡Cuidado! Vale, estamos a punto de llegar a la meta Ahora sí, ahora sí ¿Qué haces? No te líes, my friend No te líes Giro por ahí, giro por aquí Taca, taca Tucu, tucu Vámonos A full Y llegamos a la meta ¡Sí! Ahora podremos abrir La caja secreta Mira lo que guapo El Monster Truck Espectacular ¡Vamos allá! ¡Abrir una caja! ¡Let's go! ¡Oh, yeah! Ahora podemos avanzar a la siguiente zona Caja sorpresa A ver, la siguiente zona Es una contrarreloj ¡Madre mía! Un minuto 35 ¿Y esta? ¿Y esta de cuánto era? Vale, voy a probar esta contrarreloj Y abrimos para terminar Dos cajas de una ¿Qué os parece? Vale, para la contrarreloj Voy a pillar el más rápido ¿No? O el más rápido El más rápido El más rápido que es este Sí, el más rápido Ahí está Contrarreloj Tenemos que hacerlo rapidísimo Vamos allá Equipo de Kendo Podemos hacerlo Tres Dos ¡Vamos! ¡Buah! Toda pastilla Cuidado aquí Girito bueno Lo que no sé Si podré conseguirlo Con el Monster Truck A ver, lo bueno De los Monster Trucks Es que se agarran Muy bien las culpas ¡Buah! Aquí la he liado Aquí la he liado Ahí la he liado Bastante, amigos Creo que ahí Hemos perdido La contrarreloj Nada, podemos hacerlo No te choques aquí Amigo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, amigo? Última oportunidad Vamos allá Tres Dos ¡Vamos! Miramos aquí Me concentro, amigos Concentración máxima Vale, hay que coger Toda la curva Bien Está difícil, eh Está muy difícil No me da la bola Bien Pasamos Cuidado Ahora viene el giro El giro mortal Guau, le he puesto bien El giro mortal Estamos cerca Vamos Estamos casi 30 segundos Que no me dé la bola Que no me dé la bola, amigo Solo tenía que esquivar La maldita bola Vale Nos quedará En la segunda vuelta La posibilidad De mejorar el tiempo La maldita bola Aún no le tengo Pido el truco A la maldita bola No, ahí no me puedo chocar Ahí no me puedo chocar Madita sea La he liado demasiado, amigos La he liado demasiado Madre mía Es muy difícil Este mapa, eh La contrarreloj Es lo que más nos va a costar Ya os lo digo Madre mía Hemos tardado 18 segundos más De la cuenta Un auténtico escándalo Última oportunidad Si lo consigo Abriremos dos cajas Si no una Voy a decir Con un monster track No se puede hacer Y hay que hacer La pista del monster track Con otro coche Que no sea el monster track Pero yo creo que En estas zonas Los coches que no son Monster tracks Derrapan mucho más ¿No? Creo, eh ¡Ahhh! Las contrarrelojes No son lo mío, amigos Vamos a abrir Vamos a abrir La caja que teníamos Terrible historia Voy a llorar Las contrarrelojes Las haré fuera de cámaras Porque vaya Terrible acontecimiento Vamos a abrir La caja sorpresa Y dejadme en los comentarios Si queréis que continuemos Con los circuitos De monster tracks Probando los otros Monster tracks A ver que sale ¡Lol! Legendario De las Tortugas Ninja ¡Brutal! Me encanta, eh Muy chulo O preferís que hagamos Lo de Acme O lo de Batman Dejadmelo en los comentarios Y lo haremos En el siguiente episodio Equipotequendo Podemos hacerlo Ligue, ligue, ligue Adiós